El pabellón Burgas despidió con buen sabor de boca su primera experiencia en la división de honor. El equipo entrenado por Manolo Codeso, Goleón o Remedios son un histórico del fútbol sala nacional como el Femesala Elche. Nerea, Iria, Peque y Sonia marcaron los tantos pabellonistas que se acabó imponiendo por cuatro goles a uno. Un partido más de Liga le queda todavía al Ponte Urense. Las pontinas no aflojaron el ritmo pese a tener ya en el bolsillo el título de Liga. En Logroño el Ponte se impuso al Rioja Diamante por cero goles a dos. Ayer se realizó el sorteo de las promociones de ascenso a la tercera división en la que están presentes dos equipos urensanos. El Barbadás comenzará su eliminatoria ante el Boiro el domingo a las seis de la tarde en el campo de Barraña. La vuelta será en el campo de Oscarís una semana más tarde. Para el partido de ida Guillermo García tiene casi descartados al delantero Martín y Almeida y Son Duda Oliveira, Cristian y Marcos Otelo. Oval y Berín disputarán una eliminatoria bastante más descafinada. Tanto los de Narón como los berinenses necesitan de una carambola casi impensable para conseguir el ascenso. El domingo comenzará la eliminatoria en el campo de Oval.